La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, acusó al gobierno de amedrentar a la población en plena incertidumbre económica mediante el paquetazo de leyes y que se continuará llevando a cabo manifestaciones a nivel nacional. Así es, se está llevando adelante una movilización a lo largo y ancho del territorio nacional y esta es la muestra clarísima de que no solo Santa Cruz, sino el conjunto de los bolivianos no va a permitir los atropellos desde las pilas del marcha, huelga, no solamente es por este tema de las leyes, sino también por la ley del oro, también por los maestros, así que se podrían masificar y evidentemente ir incrementando los pedidos en contra del gobierno. Evidentemente incertidumbre, ¿por qué? Porque tenemos una terrible crisis económica que está siendo más manejada desde las filas del gobierno y mientras la gente está en crisis y pasando hambre, en contrapartida lo que hace el gobierno es perseguir, amedrentar y tratar de hostigar al ciudadano y a los sectores que piensan distinto a su partido.